¿Qué es el Centro Argentino de Historia de la Psicología, el Psicoanálisis y la Psiquiatría? Ya le agradezco infinitamente su disposición, como siempre, para esta entrevista, que va a quedar en los archivos de la Biblioteca Nacional, que es un lugar donde queríamos que usted estuviera. Muchísimas gracias. Así que, bueno, usted sabe muy bien que con sus 92 jóvenes años es un personaje fundamental en la historia psí argentina, una figura insoslayable. La han entrevistado muchísimas veces, voy a tratar de no caer en las mismas preguntas que le han hecho siempre, pero sobre algunas cuestiones me gustaría preguntarle de todos modos, para que quede testimonio, para que esto quede en el archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional. Y, bueno, además de esta brevísima introducción, la idea es empezar con las preguntas más simples. Yo he visto algunas entrevistas, incluso entrevistas recientes, donde usted habla de su rápida incursión en el mundo editorial, ¿no? La revista Mundo Argentino, ya por 1956, el diario La Razón, la ya mítica columna Escuela para Padres, que después se transformó en libro. Pero ahí ya estamos en los años 56, 57, 58. Me gustaría detenerme un rato, antes de hablar de eso, sobre su formación como asistente social en la Facultad de Derecho de la UBA. ¿Qué implicó para usted, como joven porteña, esa llegada a la Facultad de Derecho siendo mujer, siendo joven mujer, para después pasar a otros temas? Yo llegué a la Facultad de Derecho pensando en el servicio social, en la asistencia social, pero porque sabía que allí había materias que tenían que ver con la psicología. No había carrera de psicología en ese entonces, entonces yo buscaba dónde estudiar psicología. Entonces, en la carrera de asistente social, allí había una materia, o más de una materia, que me permitía meterme, incursionar en la psicología. Hice la carrera, de la cual salí con el título de especialista en tribunal de menores. Ese era el título con el cual emergíamos. Y que después me permitió hacer la famosa operación de zamparo, porque con el carnet de asistencia social pude introducirme en la colonia Hogar Ricardo Gutiérrez, porque la colonia Hogar Ricardo Gutiérrez había recibido denuncias de chicos internados, maltratados. Bueno, ahí me pude meter con ese carnet de servicios de asistencia. Claro, disculpe que la interrumpa ahí, porque es la famosa operación de zamparo, esas cuatro notas que salieron en la revista Mundo Argentino, ellas son parte de la historia institucional, de las intervenciones en ese campo, en la Argentina. Y bueno, creo que usted ya ha contado en múltiples oportunidades esa entrevista con Aramburu, con los fotógrafos de la revista. Realmente eso es algo en lo que creo que el público eso ya lo va a conocer mucho. Pero creo que conocemos menos, yo incluso como historiador, conozco menos de lo que implicó para usted ese pasaje por la formación en la Facultad de Derecho. ¿Usted encontró ahí lo que esperaba respecto de la formación psicológica? ¿Qué implicaba para usted ser mujer en ese mundo? O sea, la asistencia social es cierto que es un mundo muy femenino, pero la Facultad de Derecho no lo era en absoluto. No, la Facultad de Derecho no, y usted lo dice bien, que significó para mí como mujer ingresar en la Facultad de Derecho. Es una Facultad de Hombres, pero la carrera de asistente social es una carrera de mujeres, eminentemente de mujeres. De modo que yo allí no padecí los prejuicios que se padecían en el entorno, en la vida, en lo general. Es decir, todo lo que yo después escribo acerca de la vida de las mujeres y lo que cuesta para las mujeres estudiar en una facultad, cualquiera fuera la facultad. ¿No me oye bien? Sí, sí. No me parecía que ponía cara de escuchar poco. Bueno, entonces, en todas las universidades, en todas las facultades, había prejuicio contra las mujeres que estudiaban. La Facultad de Derecho no era una excepción. Y en la facultad había prejuicio, pero en los alrededores de la carrera, no en la carrera misma, pero sí en el ámbito geográfico de la facultad. Es decir, las escaleras, los salones, los distintos ámbitos, ahí sí se notaba la discriminación. Pero estamos hablando del año 56, año en el que, 56, 57, año en el que la discriminación hacia la mujer se sentía y se sentía muy fuerte. Y en ese contexto, ¿no?, de discriminación y de clara desigualdad, ¿cómo fue que usted llegó al mundo editorial, de las publicaciones de la revista Mundo Argentino, primero, La Razón, después? ¿Cómo fue que se le abrieron las puertas de... y esa posibilidad de escribir que iba a ser tan importante por el resto de su vida? A Mundo Argentino llegué por mi amistad por Jaskalevich, que era el director de la revista. Y yo me hice amiga de Jaska porque íbamos a los mismos teatros, a los teatros de la juventud, los teatros que en esa época se llamaban los teatros, como se llamaban, déjeme acordar, eran los teatros, los teatros de los jóvenes, los teatros... Ahí me conocí con Jaska, que en ese momento era director del Mundo Argentino. Y ahí hablamos, hablamos, y ahí le dije que yo quería escribir. Y yo quería escribir porque hacía poco que me había divorciado. No había divorcio, sino que era separación. Hacía poco que me había separado del padre de mi hijo y tenía que trabajar. Entonces Jaska generosamente me dijo, vení, vos escribís bien, entonces vas a tener un lugar en la revista. Así entré a Mundo Argentino. Y además de escribir sobre esta famosa intervención, la Operación Desamparo, ¿sobre qué escribía Eva en la revista? Reportajes. Era cronista general, hacía reportajes, escribía sobre los chicos, hacía reportajes, que por ejemplo, implicaban ir a una plaza y conversar con los chicos y después sacar conclusiones sobre lo que los chicos me decían. Pero además, interesante si usted es historiador, ¿cómo entro yo a la razón? La razón, entro con un caradurismo fenomenal. Escribo tres artículos, o dos, no me acuerdo, titulados Escuela para Padres. Me los pongo bajo el brazo y le pido una entrevista al secretario de redacción de la revista, del diario La Razón. Era un personaje muy temido y que misteriosamente me dio una entrevista. Cuando me tuvo delante, me dijo, ¿usted para qué quiere verme? Le dije, mire, porque yo tengo unos artículos, a ver, démelos. Pero hacía frote duro, ¿no? No era señora, yo era una mocosa. Estaba recién separada y era una mocosa. leyó el primer artículo, lo puso a un costado, leyó el segundo artículo y me dijo, ¿usted me puede traer cuatro artículos por semana como estos? Yo, azorado, lo miré y le dije, mire, sí señor. Bueno, entonces la contrató. así empezó mi llegada al periódico La Razón. Ahora, ¿por qué extraño sortilegio a mí me recibió el secretario general de La Razón? Yo no lo sabré nunca. Pero me recibió y me pidió cuatro artículos como el primero de la Escuela para Padres. y así seguí a lo largo de muchísimos años mandando cuatro artículos a La Razón. ¿Y cómo se le ocurrió esa idea? Si mal no recuerdo, el primero de esos artículos era ¿Qué es un niño? ¿Cómo se le ocurrió escribir sobre esos temas? Mire, cuando yo pensé que tenía que hacer esta entrevista con usted, hice una serie de apuntes acerca de lo que yo había hecho en mi vida como psicóloga y me di cuenta que en todas mis intervenciones lo clásico es la provocación y la originalidad. Entonces, Escuela para Padres era una provocación a la educación de esa época. Entonces, el hecho de aparecerme yo en pleno patriarcado porque la razón era el patriarcado. Era el patriarcado como lo eran todos los diarios de esa época y además la cultura de esa época era el patriarcado. Me di cuenta que fue una de mis formidables estructuras provocativas que me llevó al diario La Razón para escribir algo realmente provocativo como Escuela para Padres en pleno patriarcado. Bien, pero más a la provocación que como usted dice ha sido un rasgo perdurable en su producción. Usted siempre ha tenido ese lugar de cuestionadora del sentido común que es tan saludable para el pensamiento crítico. ¿Por qué se le ocurre que tuvo la idea de provocar con ese tipo de contenidos? ¿Por qué? Porque yo había recibido perdón que lo interrumpa porque yo había recibido una educación absolutamente patriarcal y a mí me enojaba mucho y yo vivía enojada contra la educación que había recibido primero patriarcal y segundo como la educación que se le otorga a una señorita y eran dos cosas muy pesadas muy difíciles patriarcal y ser mujer entonces si usted lee la razón si usted lee los artículos de la razón va a descubrir siendo un lector refinado va a descubrir la rabia con que están escritos es decir esos artículos están escritos y desde el primer artículo hasta el último que llevo escrito en los días de hoy el último es uno sobre abuso sexual contra niños y niñas para la revista actualidad psicológica lo que se ve es permanentemente yo escribo con un interlocutor en contra con un interlocutor que se me opone permanentemente escribo con rabia es decir no con rabia pura galería o con rabia filosófica no sino con rabia visceral es otro tipo de rabia porque yo fui educada como una niña hija del patriarcado y como una señorita y eso da mucha rabia al final del día y esta escritura desde las tripas no la perdió nunca Eva como usted dice no la perdió nunca y usted era consciente de eso en sus inicios para nada releyendo mis artículos yo escuela para padres la supervisé después de muchos años con Eliseo Verón que era un campeón de la semiótica y de la semántica y un buen día me dijo pero mira Eva vos en la escuela para padres haces lo de criticar le decís a los padres ustedes deben hacer tal cosa como te decían a vos en tu casa que debías hacer como debías comportarte vos caíste en el mismo pecado ahora eso lo que pasa que uno se da cuenta de eso leyéndote con cuidado y viendo que escribís con mucha rabia y con mucho fastidio acerca de lo que has recibido Eliseo prácticamente le hizo una intervención analítica más que semiótica en ese caso y ahí le pregunto después del éxito que implicaron esas columnas incluso ya antes de la publicación como libro en PAIDOS esos tres tomos que salieron a partir de 1962 usted se transformó perdón no son de PAIDOS perdón no son de un editorial que se llamaba Cámpano claro claro así que después fueron recién se levantaba gracias por la corrección esos tres tomos que si mal no recuerdo se vendían puerta a puerta como el libro de Doña Petrona comentaba usted hace poco se vendía créditos lo sensacional era que los padres lo compraban y se vendieron 30 ediciones y vender 30 ediciones no es poca cosa de un autoraje no era desconocida porque a mí la gente me conocía porque yo hacía mucha televisión pero no era una autora consagrada y sin embargo se vendieron 30 ediciones bueno gracias a esas publicaciones usted sabe que se ha convertido en una de las principales introductoras de de los discursos psicológicos de los saberes sí en el ámbito cultural más allá del ámbito académico más allá de las instituciones usted empezó a ocupar ese lugar que ya nunca abandonaría de gran difusora de la psicología en la Argentina entonces ahí mi pregunta sería cómo cómo tomó usted esa esa fama inesperada ese lugar que rápidamente obtuvo frente al público y después cómo cómo fue la experiencia ya en los años 60 de de empezar a estudiar psicología en la UBA siendo ya un personaje famoso bueno mire eso por una parte me llevó a la simpatía de los profesores menos uno menos una yo tuve 10 de promedio o 9 es decir mi promedio general era 990 o 980 como alumna de la carrera de psicología es decir yo andaba muy bien con los profesores pero quien me bajó el promedio me lo redujo fue un 7 el 7 fue realmente algo miserable y se lo debo a Termarreca es que Termarreca claro cuando la tuvo sentada delante a esta señora que decía hablaba de psicología profunda y Termarreca no quería saber nada con el psicoanálisis Termarreca era famosa como médica de niños y no tenía un buen entendimiento con el en ese momento era mi compañero que era Florencio Escarro entonces ella estaba muy peleada con Florencio Escarro entonces tenía sentada delante a la compañera de Florencio Escarro nosotros ya vivíamos juntos y al mismo tiempo era esta señora famosa en televisión y en la razón escribiendo sobre niños entonces me pasó a una colega suya para que me tomara examen tuve la delicadeza de no tomarme examen esta colega que era otra médica me hizo preguntas absurdas para un examen preguntas que no tenían nada que ver con un examen y me puso un 7 es decir primera vez que yo salía de la facultad con una nota que no era un 10 o cuánto mucho un 9 y más allá de esta experiencia desagradable más vinculada a esta rivalidad de Telma Reca con su compañero ¿cómo fue la llegada al mundo de la facultad de filosofía y letras tan diferente de lo que había sido la experiencia en derecho? porque bueno en los años 60 la facultad de filosofía y letras era un lugar muy especial ¿no? Sí yo enseguida empecé a militar a estar con los compañeros y compañeras todas las las movilizaciones que había en ese sentido y también era especial porque no nos dejaban tranquilos a los alumnos nos perseguían era una mala época para los estudiantes entonces fue una época difícil desde el punto de vista de compartir experiencias con los alumnos y también fue difícil porque había que estudiar muy a fondo y yo estudiaba muy en serio por eso las notas que tenía fue una experiencia difícil amorosa al mismo tiempo porque yo estaba estudiando lo que me gustaba y lo que quería por fin estaba en lo que quería si mal no recuerdo usted se recibió en el 67 cuando estaba embarazada de su hija Vita ¿no? estaba sentada así lejos del escritorio porque tenía una panza muy grande entonces me tomaba examen Fernando Ulloa que me decía por favor Eva no se te vaya a ocurrir romper bolsa ahora acá yo estaba muy incómoda dando examen porque estaba muy embarazada estaba muy cerca de mi embarazo y es tanto es así que mi hija nació en julio mi hija nació en agosto y ese examen fue la cursada de julio usted justo habla ahí de Fernando Ulloa que por lo que yo recuerdo es uno de los profesores que usted más este rescata de su formación también habló de de Leon Ostrov lo cual bueno la lleva a distintas formas del psicoanálisis ¿no? ¿cómo fue ese encuentro con el psicoanálisis en la facultad? la facultad mire fue complicado porque yo venía de la asistencia social en la asistencia social yo había tenido que asistir varias veces después en ejercicio de la asistencia social a citas desde donde me mandaban desde el ministerio como se llamaba en ese entonces el ministerio en el ministerio de a ver ministerio de donde partían las limosnas digamos para la gente carenciada bienestar social o algo entonces yo había tenido que concurrir muchas veces a villas miseria a lo que se llama villas miseria y hoy día tienen otro nombre ámbitos populares y demás de manera que yo tenía un muy buen entrenamiento con las clases populares y sabía muy bien cómo se vivía allí entonces cuando el psicoanálisis nos enseñaba lo que tenía que ver con la vida de los niños y de los padres y nos hablaba que los niños en su habitación juegan etcétera etcétera yo no tenía niños en su habitación en las villas miseria lo que tenía era amontonamiento de gente totalmente superpuesta entonces durante mucho tiempo yo tuve una crisis de identidad muy fuerte porque lo que yo aprendía en las facultades de psicología se daba de punta pies con lo que yo había aprendido y visto en servicios sociales Freud no fue un especialista en ámbitos populares ni nada que se le parezca entonces el psicoanálisis no da cuenta por lo menos no daba cuenta en esa época ahora mucho más sí pero no daba cuenta de que hay gente pobre que vive de determinada manera genera la burguesía de la Viena de la época de Freud y entonces eso me llevó a tener muchos entredichos conmigo misma porque claro lo que yo aprendía como la crianza de un niño en la facultad de psicología yo había visto muy bien que esa crianza de niño no era posible con todos los niños de los alrededores entonces se lo cuento porque me llevó un tiempo acomodarme entre lo aprendido en una carrera y lo que estaba aprendiendo en otra y esa conciencia social que era tan clara en ustedes respecto de los límites del psicoanálisis la hicieron acercarse a profesores como Blecher pienso Blecher en Bauleo que era ayudante en esa época jefe de trabajos prácticos sí sobre todo con Blecher con Blecher fui muy además de alumna fui amiga de él y su mujer hemos cenado en su casa cuando digo hemos porque íbamos con Estardó éramos un grupo de amigos muy entrañable y ahí estaba Ostrov y Blecher también y usted dice su formación con Ostrov si mal no recuerdo tuvo una relación más estrecha con él ¿no? o me equivoco no fue muy estrecha porque Ostrov además era escritor era un exquisito lector y yo había sido y era una exquisita lectora y leía 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 monumentalmente entonces se encontró con una alumna con la que podía hablar de los clásicos con la que podía hablar de muchas cosas y de entrada nomás me nombró ayudante yo fui el primer título que tuve universitario con ayudante de cátedra del profesor Ostrov y lo recuerdo con mucho cariño y si las cuentas no me fallan a usted la noche de los bastones largos la agarró como alumna de psicología todavía un año antes de recibirse ¿tiene recuerdo de esa experiencia? no recuerdo porque no me agarró no me agarró así no me agarró siendo alumna no sé qué diferencia de edad hay pero usted que es exquisito en materia historia por lo que veo y tiene los años muy claros se debe dar cuenta yo no no tengo recuerdo de la noche de los bastones largos bien la llevo entonces a otro territorio que me interesa particularmente que es su llegada al hospital de niños a la famosa sala 17 si yo no recuerdo mal eso también fue a fines de los 50 ¿no? sí sí por fines de los 50 y no era la compañera de Escardo era alumna de Escardo porque yo lo conocía Escardo como mi profesor en la cátedra este ahí en el en el hospital mismo ¿qué la movía a usted a empezar a ir ahí al hospital? fue la época de la epidemia de polio entonces yo empecé a ir yo estaba en el último año del normal y se buscaban voluntarias entonces yo que era la niña meterete enseguida me anoté como voluntaria que iba desde el quinto año del normal a la sala 17 y ahí lo conocí Escardo y ahí hice mis primeros intentos de ver que era una clínica que significaba hacer clínica que después me sirvió de mucho porque en mi carrera mis años de hospital fueron muchos muy intensos y muy queridos y ahí Escardo lo conoció como profesor y después si yo mal no recuerdo usted ahí obtuvo alguna beca como para irse a Europa anduvo por París por Bruselas y después por Milán ¿no? Fui conseguí una beca en París sobre distintos elementos distintos condicionamientos de la pediatría social que era lo que se hacía en la sala 17 conseguí una beca para Francia ahí estuve en París estuve en Normandía estuve en distintos lugares de Francia después desde allí me presenté a una beca en Italia y gané una beca en Italia y estuve en Milán estuve bastante tiempo y en Milán fue estando yo en Milán cuando recibo un telegrama descartó que me dice que me viene a buscar a Milán yo que viaje a Roma y que lo espere en Champino de manera que mi estadía en Europa tiene además un atajo más de romanticismo muy fuerte bien qué linda historia bueno antes de devolver al telegrama ese famoso que que la que la llevó de Milán a Roma y de Roma a Buenos Aires imagino en París en Bruselas en Milán conoció figuras de la escena psicológica psicoanalítica cuando me preguntan eso y me miran asombrados si lo decís tan claramente tan sencillamente si lo conocí a Lacan pero Lacan miraba de lejos como alumna lo único que sabíamos los alumnos que no entendíamos papá eso que decían solamente los franceses lo entendían fue en el hospital Santan fue en Santan y nosotros creíamos que era porque no teníamos suficiente francés no lo que no teníamos era suficiente psicología como para seguirlo a Lacan bueno yo conocí también la conocí a Faber Boutonier que era una psicoanalista muy distinguida y a René Sassó que también era psicólogo psicólogo clínico toda gente de un gran caudal intelectual que pesó mucho en mi formación porque nos hacían hacer trabajos no Lacan pero estos otros nos hacían hacer trabajos escritos y realmente ahí había que trabajar y había que prepararse y prepararse y allí asistí a las primeras lecciones de escuela para padres la Ecole de Paran que ya hacía años que funcionaba en París y allí me inspiré para hacerlo que después fue escuela para padres si bien la verdad es que yo salí de Buenos Aires con escuela para padres al hombro yo no descubrí escuela para padres en París fui a París a ver la escuela para padres que yo sabía que estaba en París pero yo había inventado ya una escuela para padres a la porteña a la Argentina que era la que había escrito los primeros artículos con el secretario de redacción de la razón Claro porque más allá de la homonimia a nivel de los nombres los contenidos eran bastante distintos ¿no? de la escuela para padres a la francesa que de esa escuela para padres porteña Muy distinto porque mi escuela para padres estaba muy centrada en lo porteño y los franceses son los franceses son franceses y por sobre todo son patriotas y son franceses todo todo lo remiten a la experiencia de Francia así que yo en la escuela de Parán de París aprendí la metodología de trabajo que ellos tenían y cómo utilizaban el contacto con los padres eso sí lo aprendí con ellos si bien los padres nuestros son muy distintos de los padres franceses en muchos sentidos ese interés porque un lugar similar al suyo en París lo tenía François Stoltaud digamos ¿no? François Stoltaud ha sido muy criticada por generaciones más recientes ¿no? como que ella es la responsable de haber torturado a generaciones de padres y hacerlos sentir culpables usted en Argentina no ha tenido ese lugar pero a nivel teórico ¿tuvo algún tipo de encuentro con Doltó o no? en ese momento todavía no era Sí era ya famosa pero en Francia no, no yo no tuve además ese tipo de crítica ese tipo de crítica me llegó desde las abuelas las abuelas no me querían nada porque hijos lo que decían cuando las abuelas les recomendaban determinada conducta decían no, no, no esto no porque la doctora de la televisión la doctora de la televisión o la doctora de la razón dice que así no se hace y que vos me hiciste mucho mal tratándome así así que en realidad los padres porque los padres argentinos venían a los grupos de padres que yo hacía de una manera muy graciosa porque venían para ver cómo se educa mejor a los hijos y no se los hacen neuróticos porque esa era la línea que yo llevaba adelante pero resulta que cuando ellos llegaban al grupo a los 10 minutos estaban hablando de ellos de ellos como personas y de lo que les había pasado a ellos como hijos entonces al rato la escuela ya no era la escuela para sus hijos sino que era la escuela para ellos mismos es decir venían a quejarse de sus padres y a echarles la culpa de todo a lo menos en Argentina funcionaba así y yo tenía que advertirles bueno pero miren que ustedes están acá por sus hijos y resulta que ahora están hablando de ustedes vamos a poner un poco de orden en esto era la observación que yo hacía en ese momento y lograba poner orden mira a mí siempre me ha costado poner orden pero si los padres me hacían caso volviendo a París usted mencionó a Pierre Sassot y a Juliette Fabes-Coutonier figuras bastante opuestas en la escena universitaria francesa Pierre Sassot más ligado a la psicología científica si mal no recuerdo era miembro del partido comunista y Juliette Fabes-Coutonier más ligada al psicoanálisis a Daniel Lagash a la inserción del psicoanálisis en la universidad ¿recuerda algo más de ellos? ¿fue alguna conferencia? ¿cómo fue? eran los cursos eran los cursos lo que pasa es que me acuerdo muy poco de ellos me acuerdo de que los conocí de que estuve así que Sassot se divertía mucho con mi francés porque yo decía disparates en francés sin darme cuenta me acuerdo que siempre se refería a las alumnas que me hacía reír ¿por qué? porque disparate decía cosas que no coincidían con el buen francés y a Madame Fabes-Coutonier a ella la escuchábamos para aprender psicoanálisis Sassot pero Sassot yo lo que recuerdo se ocupaba también de clínicas además de psicología científica pero puede que me mal recuerde lo que recuerdo es la figura bien y volvamos ahora a eso que habíamos dejado pendiente ese telegrama que usted recibió descardó a partir de ahí empezó a ser su compañera y él fue el padre de su hija ¿no? sí hablamos un poco más ¿eh? claro y nos nos encontramos decidimos hacer nuestra vida juntos pero tardamos un poco no fue rápido y estuvimos juntos 18 años y así nació mi hija Vita Escardo que es actriz regresada del colegio del colegio del colegio de ¿cómo se llama? a ver recuerden la escuela de teatro pero la escuela de teatro de la universidad bueno ¿y una será de la universidad de las artes? no ni una ni una sí mira así está feliz ahora no me acuerdo ahora ahora es al revés usted me habla de su hija y yo le quiero hablar del padre le quería preguntar por Escardo por esa este encuentro de dos grandes divulgadores de los saberes sobre la crianza sobre bueno en su caso sobre la paternidad en el caso de Escardo sobre bueno una gama muy amplia de cuestiones ¿qué implicó para usted el encuentro con Escardo? miren yo era huérfano de padre y Escardo fue realmente primero antes que nada un padre primero por la diferencia de edad tenía 26 años más que yo de manera que primera función fue paterna aunque éramos pareja pero eso yo lo tengo muy claro y con el tiempo me fui dando cuenta pero el primer tipo de relación que se gestó allí fue desde mí fue la paternidad de Escardo hacia mí y después tuvimos una pareja muy bien llevada hacia el final de los tiempos en que dejamos de llevarnos bien y realmente teníamos disidencias muy serias en cuanto a los contenidos de lo que se enseñaba en la universidad porque Escardo me había llevado a que lo acompañara en la cátedra de pediatría y entonces yo trabajaba mucho con los residentes con los médicos residentes y yo aprendía a la par de lo que enseñaba y al mismo tiempo tenía mis discusiones con Escardo porque yo tenía que dar mi opinión acerca de lo que se enseñaba a los médicos y actualmente sigo pensando que a los médicos les falta mucho mucho por aprender en cuanto a lo que es la hiatrogenia en cuanto a lo que significa recibir enseñanzas de alguien que es más joven y sobre todo lo que le significa aprender de óntica y lo que le significa aprender trato con el paciente todavía eso eso que era lo que yo hacía en la facultad de medicina que está pendiente para mi gusto en la facultad de medicina actual bien y después con el paso del tiempo después usted se recibió como psicóloga más allá de la fama y la reputación bien adquirida con Escuela para Padres ya era una profesional habilitada y empezó a intervenir en en distintos ámbitos ¿no? las infancias las violencias después los derechos humanos después las cuestiones de género incluso hasta la erótica ¿qué le gustaría rescatar de ese recorrido? porque podríamos estar horas y horas hablando pero me gustaría que usted eligiera qué querría contarnos qué querría destacar lo que destaco es que mi hija siguió mi carrera porque empecé a decirle que estudió en el human egresó como actriz uso varias obras como actriz como Vita Escaldó uso varias obras después empezó a mostrar particular interés por la psicología empezó a meterse en todos los cursos de psicología que había hasta que entró a la carrera de psicología pero verá usted que esta madre de psijuanalista salió una hija dramatista ella ella es una excelente dramatista ¿por qué? porque le ayudó su carrera como actriz a manejar los escenarios y a manejar las escenas cosa que yo nunca hubiera sabido hacer de modo que ella no es psijuanalista siguió la misma carrera de mamá pero abrió y sigue abriendo y su primer libro ha sido sobre el burnout o el burnout como quiera llamarlo es decir sobre la fatiga profesional porque hizo mucho aprendizaje trabajando con grupos de profesionales lo digo porque sí siguió mi carrera pero la agarró para otro lado totalmente distinta claramente leí algo que escribió ella en una revista colombiana si mal no recuerdo sobre sobre su recorrido así que bueno la hija escribe sobre la madre y la madre se enorgullece de la hija a ver Eva cuéntame un poco de 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 sus intervenciones más bien vinculadas a al mundo de la infancia la adopción las violencias como como después de de aquel este episodio prínceps de la operación de zamparo donde usted junto con esos fotógrafos pudieron tan valientemente dar cuenta de lo que sucedía en esa en esa colonia era algo así como como un centro de tortura eso usted ya lo ha contado detalladamente pero digo después de de eso que sucedió en el 56 ya llevándola a los años 60 incluso a principios de los 70 por un psicoanalista a la universidad de Belgrano donde había cátedras cátedras de una universidad no pero yo introdujo otra que fue sociología de la vida sexual porque ahí está el empalme con la erótica y vida sexual no se estudiaba en la universidad de Belgrano pero yo creo la cátedra de sociología de la vida sexual que introdujo como materia prínceps erótica cosa que resultaba muy extravagante para la gente de la universidad de Belgrano pero lo bancaron precisamente durante varios años eso fue que se me dijo que se me ha notado por años y por años no me acuerdo y no recuerdo mal usted empezó en la universidad de Belgrano en 1972 72 y de ahí fui a parar para UBA donde empecé a trabajar en 1970 y pico con la adopción en el seminario sobre adopción que hacía la profesora de la cátedra de familia entonces en familia a mí me tocó adopción y yo en adopción ya venía trabajando porque desde la sala cátedra yo había aprendido mucho sobre adopción había aprendido de las madres que se hacían presente en la consulta del profesor y hablaban de los hijos de los hijos y contaban los hijos hacían para que el profesor hiciera el diagnóstico pero el profesor tenía por costumbre el profesor que descargó tenía por costumbre mandarnos a las psicólogas a una habitación aparte y decir pregúntenle ustedes a este chico véanlo ustedes a este chico y ahí resulta que el chico nos contaba que su mamá le decía tales y cuales cosas o hacía tales y cuales cosas y hacía dibujos y en los dibujos ahí era donde dábamos nosotros con lo con lo que realmente sucedía el chico era adoptivo en el dibujo estaba cantado el dibujo de la adopción el chico no escribía yo soy adoptivo pero hacía dibujos que eran paradigmáticos de una criatura adoptada entonces volvíamos a ver al profesor y decirle mire profesor este chico es adoptivo entonces el profesor agarraba a la mamá y le decía bueno ahora cuénteme el parto de este hijo suyo y ahí es donde la mamá se ponía a llorar porque no podía contar el parto de un hijo adoptivo naturalmente bueno escenas de esa índole yo atravesé por muchas y salí del hospital de niños con una formación pero una formación sobre adopción que era totalmente como podría decirle era praxis sobre adopción porque no era teoría pero era praxis sobre adopción y eso me llevó a interesarme por la adopción y hacer mis propias teorías donde fui a parar acerca del origen de los adoptivos y trabajé mucho acerca del origen de los adoptivos y esa es otra de las esa es otra de las insolencias por decir no decirle provocaciones que llevo conmigo cuando teniendo que trabajar con gente que viene a seminarios que yo dicto sobre adopción me plantean porque yo enfatizo tanto sobre el origen porque cuando los psicólogos ahora no tanto se ocupan del chico adoptivo no se preocupan de ver qué es lo que el chico sabe o puede presumir acerca de la adopción y no saben tampoco preguntarle a los padres acerca de la adopción de ese hijo es decir hay poca conciencia acerca de lo que importa que el chico sepa que nació en misiones en un rancho y que su papá y su mamá pudieron entregarlo cuando era un bebé y que dejaba otros hermanitos en esa casa o sea toda la historia del origen de la adopción es un origen que está tapado permanentemente oculto hay cierta dificultad para que se pueda narrar la historia de la adopción desde el origen de la criatura esto se lo digo porque la adopción siempre me cuesta un dolor de cabeza cuando voy a ese punto porque la gente no quiere hablar de ese tema la gente es una manera burla de decir los padres adoptantes no quieren hablar de ese punto entonces es otro de los otra de las zonas de gran dificultad para que le cuento los abogados porque los abogados tampoco quieren profundizar en ese tema cuando hay que hacer sin embargo y sin embargo usted siempre ha seguido trabajando con el mundo del derecho esa huella tan temprana de su pasaje por la facultad de derecho usted siempre ha sido interlocutora asesora perito que puede contar de esa experiencia de esas múltiples experiencias interdisciplinarias desde el hospital de niños con los médicos hasta su trabajo posterior con perito perito yo fui tuve la la distinción de junto con Fernando Ushua ser perito de parte de abuelas en un juicio que se siguió a uno de estos miserables que habían tenido a las mujeres en tortura y después habían entregado a los hijos o sea la historia no la puede contar es la historia que todos conocemos y las abuelas habían iniciado un juicio para tratar de ver la influencia de las torturas a las madres grávidas y de niños que posteriormente se habían entregados en adopción habían iniciado una cuestión bueno no una querella sino una investigación y había que peritar a las madres que habían sufrido torturas que 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 podían suponer en los bebés cuando nacieran bueno así junto con Fernando y yo fuimos peritos de parte de abuelas y eso fue algo que para mí me hizo sentir muy distinguida porque realmente y había otra había alguien más con nosotros cuyo nombre ingratamente no recuerdo todavía otro psicólogo con nosotros estoy tratando de acordarme no pero no me acuerdo había otro psicólogo y además esperen que les digo ah claro escribí un libro junto porque además tengo por costumbre escribir acompañada es decir tengo varios libros con colaboradores escribí Madres Excluidas que es el único texto que existe junto con o sea Madres Excluidas las Madres de las que nadie quiere hablar y de las que nadie escribe que son las Madres del origen las Madres del origen del niño adoptado eso fue un libro que escribí usted me preguntaba por mi vida en Europa en en Francia en Bélgica pero se le escapa mi vida en Jerusalén porque resulta ser que antes de todo esto pero después de la facultad de Derecho yo fui invitada a Jerusalén por Gorda Meir yo en ese momento era asistente social Gorda Meir que estaban haciendo un congreso acerca del rol fíjese el rol de la mujer en la paz y el desarrollo lo organizaba Gorda Meir y en realidad lo que quería Gorda Meir era traer un gran sector de los africanos para incorporarlos a la cultura judía a la cultura israelí y hizo una reunión internacional en Jerusalén a esa reunión fui invitada en Jerusalén y pude aprender sobre África lo que de otra manera no hubiese podido aprender porque estaban los africanos que habían llegado con sus grandes túnicas y sus grandes peinados y sus grandes experiencias habían llegado a Jerusalén a contar cómo era su lucha contra los ingleses es decir su lucha contra el British Council en una palabra ¿no? Esa se la señalo porque para mí fue una experiencia inolvidable Usted en algún momento había comentado algo de su experiencia de de lo que había sido la discriminación en ese viaje ¿no? Sí y en ese viaje lo que yo pude ver lo vi así de frente ¿no? Cuando estábamos en el hotel en el que estábamos todos estaba todo el mundo estaba estaban los ingleses y estaban los africanos y entonces cuando llegaba el momento de tomar los ascensores para subir a los respectivos pisos las inglesas se negaban a tomar el mismo ascensor que las africanas entonces las otras mujeres que venían de otros mundos nos negábamos también nosotros a subir y subían las inglesas solas porque las inglesas no se juntaban entre comillas con las africanas eso era contaminación entonces la discriminación era violenta porque era discriminación a la vista de todo el público eso fue una me alegro que me la recuerde porque así lo cuento porque los ingleses que nunca han sido simpáticos para los argentinos a ese entonces se pusieron mucho más odiosos que de costumbre y tiempo después también estuvo en Venezuela si mal no recuerdo fue en un congreso estuve en Venezuela estuve en Chile América del Sur la conozco toda Colombia toda en congresos Colombia Venezuela Haití Puerto Rico Haití es tan pobre tan pobre después tuve que dar batalla contra las mujeres que querían adoptar chicos haitianos para tenerlos para traerlos a Argentina con una caridad mal entendida los chicos había que darles de comer y salvarlos en su tierra y no sacarlos de su tierra cuente un poco de ese episodio cuando cuando fue esa fue cuando el terremoto de Haití famoso terremoto del año 2000 creo que arrolló a la ciudad de Puerto Príncipe y los chicos estaban pidiendo limosna por la calle y eso fue espantoso verlos acá entonces inmediatamente las mamás mejor dicho las mujeres que quieran ser mamás decían tengo que esperar mucho tiempo para que me den un chico en adopción mejor voy a Haití y me traigo el negrito esa era la lógica y muchas lo hicieron y yo recuerdo que tuve un par de injustos con madre yo tengo mi consultorio que entiendo de manera normal como atiende una persona en su consultorio se ve que las madres sabían de mi posición porque cuando pedían hora por teléfono me advertían mire que es un haitiano que yo le voy a llevar la consulta por un haitiano porque se imaginaban lo que iba a pasar y si entraban al consultorio con un negrito lo más probable es que yo les dijera que no las podía atender es decir que yo las discriminara yo creo una mamá que se va a buscar un negrito con todos los negritos entre comillas que tenemos nosotros están esperando que haya una mamá que quiera hacerse cargo de ellos habla de una señora primero con mucho dinero y con mucho afán de sobresalir del resto de las mamás que están haciendo cola y esperando que entonces la adopción entreguen una criatura como corresponde no digo esto porque al nombrar Haití entre los lugares que conocí conocí Haití también Puerto Rico que no tiene nada que ver con Haití que es un lugar paradisíaco y en los países de América Latina los conozco todos ¿hay alguno en el que le haya tocado desempeñar alguna función de asesoría o algún trabajo en colaboración que quiera destacar? en Puerto Rico Puerto Rico pasar sala con los médicos que era muy impresionante porque yo no entendía palabras de lo que hablaban en Puerto riqueño y después ¿dónde más? en Perú en Perú tuve que hacer muchas asesorías viajé muchas veces a Perú y allí sí tuve que hacer asesorías respecto de niños con conflicto con la ley allí sí a mi juego me habían llamado porque era lo de asistencia social pero ya enriquecido por la psicología ya era distinto el trabajo y América sí perdón que la interrumpa América me enriqueció como lógico ahora que no nos escucha nadie yo la el otro día la escuché hablar sobre Pichón Rivier que en algún momento la había convocado y si no entendí mal había ahí alguna cuestión de celos que obstaculizaron su acercamiento me invitó a acompañarlo a su clínica y yo le dije que sí Enrique encantada de la vida decime cuando empezamos cuando llegué a mi casa y lo conté Escardó puso el grito en el cielo si te has vuelto loca ir a trabajar con ese seductor no sabes quién es Enrique le dije sí yo sé quién es Enrique justamente sé muy bien quién es Enrique sí porque era un seductor Enrique Pichón Rivier era realmente un seductor con su enorme inmensa inteligencia pero era uno de esos hombres que seducen cuando hablan pero cuando hablan de hablar del saber era un hombre encantador ¿En qué marco lo había conocido a Pichón? Pichón ¿Dónde fue que lo conocí? Yo creo que en algo de teatro él él solía asistir a representaciones de teatro de gente joven y yo creo que fue en un encuentro de esos que lo conocí y después yendo a sus clases porque Pichón había que verlo sentarse callarse la boca y escucharlo porque realmente era un sabio era un sabio de la vida ¿Y usted iba a sus clases o a sus cursos en la escuela de psicología social? No 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 él no trabajó solo en la escuela de psicología social yo no escuché en sus clases de psicología social sí que eran muy pocas lo escuché en otras conferencias que daba pero en las clases de psicología social lo he escuchado tres o cuatro veces pero no en conferencias en ciclos de conferencias lo escuchaba y después Arminda Berasturi por otro lado imagino que ya separada Enrique en algún momento también la convocó se interesó en su trabajo ¿no? Arminda Berasturi fue muy generosa porque un día yo la había invitado a la escuela para padres para que dieran la conferencia a los padres y entonces ella aprovechó ese encuentro para preguntarme si yo no querría trabajar con ella en los grupos para madres le gustaría mucho que yo trabajara con ella y yo le dije que sí que como no pero finalmente eso no se concretó yo tenía madres que ella me mandaba así para que yo trabajase con ella pero no se trató de un trabajo cercano de estar de estar una al lado de la otra sino que más bien ella me mandaba madres para que yo trabajara con ellas bien no quiero robarle mucho más tiempo Eva ha sido muy generosa para nosotros como le decía es un honor tener su testimonio y bueno hoy 17 de agosto de 2021 mirando un poco en perspectiva ese recorrido de tantos años de tantos encuentros de tantas figuras entrañables que ha mencionado no quiero olvidar ni remotamente en el año 2006 yo creo el programa las víctimas contra las violencias la creo bajo el patronazgo de Aníbal Fernández porque él es el que me llama al ministerio de justicia no al ministerio del interior por mediación de la doctora Silvina Zavala y era la que me conocía yo ni sabía que me conocía pero pues Aníbal Fernández me dice que el presidente quiere luchar contra la violencia y quiere que usted lo haga yo conocía de Aníbal Fernández y del presidente tanto como los verlo en televisión no tenía la más mínima idea entonces cuando me llaman para que vaya a la casa de gobierno primero me pegué un susto porque para mí todos los contactos ministeriales siempre tenían detrás una segunda sospecha entonces usted sabe que mi hijo fue un preso político entonces cuando alguien me llama con intención una zona que está cargada de política yo pienso que qué cosa viene atrás de esto que bueno no era ese el momento no era que Aníbal Fernández quería que Néstor Kirchner creara un programa acerca de la violencia bueno entonces el hecho es que en el año 2006 creo el programa las víctimas contra las violencias que sigue hasta el día de hoy con mucha mucha honra en un primer momento fuimos 230 personas ahora somos 100 personas porque la gente se fue cazando cambiando de lugar nos las robaron desde otros ministerios y desde otros lugares ahora somos menos pero sigue siendo el único programa que y esto lo aprendí trabajando en el hospital de niños a la víctima no hay que esperarla que venga para que se queje y que nos diga su nombre y apellido y nos cuente lo que le pasó a la víctima hay que irla a buscar y esa fue mi gran hazaña fue conseguir que en ese programa una psicóloga una trabajadora social y un policía fuésemos a buscar a las víctimas a la casa y de allí la llevásemos le iniciásemos una causa y la llevásemos al juzgado para que la víctima tuviera conciencia de su derecho y siendo víctima tiene derecho el derecho de las víctimas con lo cual me meto en un enorme camino de filosofía que es el derecho de las víctimas pero ya de eso ya no voy a hablar porque esto ya es muy largo y hace cálculo usted en el año 2006 ya es historia actual pero no quería terminar este encuentro sin nombrar al programa que además se sostiene porque tiene un grupo de profesionales fuera de lo común extraordinario entonces tengo que nombrarlo y que sin ellos el programa no podría sostenerse bueno justamente el último tema sobre el que le pensaba preguntar después de la adopción el tema de las violencias y eso que usted comenta comenzó en 2006 ahora 15 años después me parece que ha habido un cambio social respecto de ese derecho de la víctima ¿cómo evalúa la situación hoy en comparación con aquel 2006 cuando usted estaba siendo pionera en este campo en esta necesidad como dice usted de no esperar a la víctima sino ir a buscarla y darle la palabra ahora hay una ley que es el derecho de las víctimas ahora está legislada el derecho de las víctimas es una ley que se pone en práctica que tiene sus propios ejecutores y con lo que nosotros trabajamos porque la víctima ya le doy un ejemplo en una situación en la que un marido ha golpeado a su mujer y está preso cosa rara pero suele suceder que está preso se le llama en algún momento la condena termina entonces se llama a la mujer por teléfono y se le avisa vea que su marido va a salir dentro de 15 días se va a lo este se ha advertido y si quiere alguna alguna protección estamos dispuestas a dársela eso no tiene que ver con nosotros es un programa totalmente aparte que no tiene que ver con nosotros pero dado que usted me pregunta se ha cambiado en algo en lugar de la víctima si ahora la víctima tiene derechos lo que pasa es que los primeros derechos se los dio el programa a las víctimas contra las violencias bueno ha sido todo su testimonio muy muy claro muy rico me gustaría darle la palabra ahora como para que usted abre sobre lo que quiera algo que yo me haya olvidado de preguntarle algo usted querría que conste en actas que quede en este testimonio para la biblioteca nacional que le agradezco particularmente a ver si me ha anotado si me anoté otro montón de cosas pero ah si introduje el parto vertical mire de que me estaba olvidando nada menos que fui el introductor del parto vertical que además fue mi propio parto de mi segunda hija de Vita Escardó y seguiré luchando para que las mujeres puedan parir sentadas ya que los médicos las acuestan para su comodidad y no para el bienestar de la mujer entonces he luchado siguiendo los lineamientos de Tucho Perruzzi que fue el inventor del sillón de parto homenaje a él entonces yo probé el parto vertical puedo contar maravillas del parto vertical como por ejemplo la mujer paridora en el momento de los pujos finales cuando el médico que está delante mirándola pero está a la misma altura el médico que la abertura de la mujer en el momento de parir y pujar cuando le dice un poquito más un poquito más si lo sacas da vuelta la cabecita del bebé que ya emergió de la zona vulvar y la madre ve la cabecita del bebé estando sentada mientras el médico le dice sáquelo sáquelo o sácalo sáquelo usted y entonces una le da vuelta a esa cabecita y a ese bracito que está emergiendo de una y lo saca afuera tira levanta así y lo mira y es el hijo de una que está latiendo como usted ve el cordón umbilical está adentro suyo y afuera suyo entonces es ese momento inolvidable muy muy emocionante como usted ve yo lo recuerdo y todavía me emociono bueno así nació mi hija así la nací en el momento del parto vertical y yo me pregunto porque es que los médicos no enfatizan más esta cuestión del parto vertical que apenas si se lo cuentan a la mujer bueno Eva parece que en diversos ámbitos usted ha abierto caminos ha ampliado el menú disponible para las mujeres para las víctimas y bueno en este caso esto que comenta del parto vertical que todavía hoy la emociona no es la excepción es claro que el suyo no es un saber libresco y académico sino que como en el caso de Pillon es un saber que viene de la experiencia de la experiencia propia en este caso en este caso a partir de esto escribí mucho hice teoría y redacté teoría con todos los argumentos necesarios para redactar una teoría pero menos mal que me pregunto si no me olvidaba de algo o si quería decir algo porque usted ve que el parto vertical si tenía algo para decir bueno Eva una vez más muchísimas gracias por su vitalidad por su por su testimonio y por sus ganas no por sobre todo muchas gracias por el homenaje que esto representa para mí que la biblioteca nacional se ocupe de esta modesta escritora que soy una psicóloga que escribe no soy una escritora que son dos cosas absolutamente distintas pero yo agradezco que semejante institución quiera tener mi testimonio y además le agradezco su tiempo a usted su exquisita memoria y el hecho de haberse ocupado tan cuidadosamente de buscar las fechas que podían hacerme recordar datos interesantes muchas gracias a usted a usted personalmente en todo caso lo que esta entrevista pueda tener de homenaje sabe usted que es más que merecido bueno muchas gracias otra vez y en cuanto tengamos la entrevista se la haremos llegar a usted a usted a usted a usted a usted Gracias.